Bien, vamos a hacer un vídeo ahora explicando cómo hacer un proyecto de un centro de transformación con el software AmiKit de Ormazábal. Tenemos aquí, es un software totalmente gratuito que nosotros podemos descargar desde la página web de Ormazábal, que son los fabricantes de los centros de transformación. Entonces, simplemente si escribimos en Google software cálculo CT Ormazábal, la primera de las páginas que aparecen, AmiKit Ormazábal, es la que nos lleva a donde podemos descargar el programa, el software. Lo tendríamos aquí, descargar AmiKit y el manual lo podemos descargar aparte si queremos, aunque en el mismo paquete del software suele venir el manual también. ¿No veis? Permite diseñar centros de transformación, definir y valorar el proyecto, visualizar el esquema eléctrico, generar la memoria del proyecto, importar y exportar proyectos, actualizarse online automáticamente y estaríamos trabajando en el ámbito territorial de España. Aquí vemos algunas capturas de cómo es el software y vamos a empezar a hacer el trabajo ya con él. Me gustaría comentar que hace algunos años veníamos utilizando el programa SISCET de Schneider, el SISCET 8.0, que es un software que sirve exactamente para lo mismo, para hacer cálculos y proyectos de centros de transformación. ¿Qué ocurre con este software? Pues que Schneider ha dejado de darle soporte, ya no hay manera de descargarlo, es decir, si alguien lo tiene instalado en su ordenador sí que sigue funcionando, pero tampoco sabemos si una vez que se ha terminado un proyecto de un centro de transformación hecho con SISCET, puede solicitarse a Schneider para que te lo fabriquen y te lo vendan, en definitiva, para colocar en tu instalación. Por eso damos paso a hacerlo con AmiKit, que es un software muy bueno también, incluso casi mejor que el de SISCET. Y vemos, hacemos doble clic para iniciar el programa. Bueno, aquí da un pequeño aviso legal, ¿vale? Para aceptar. Comprobando actualizaciones, dice que existe una nueva versión de la base de datos, desea actualizar, en esta ocasión no lo vamos a actualizar, vamos a trabajar con las bases de datos que ya tiene. Si luego en casa lo descargáis, pues ya vendrá con la última actualización, claro. Entonces vamos a empezar un nuevo proyecto. Hacemos clic aquí y lo primero que nos encontramos es la pantalla de parametrización. Él le asigna al proyecto el número 4, nos pone la fecha de hoy, 2 del 2 del 2022, y empezamos con la parametrización del proyecto. Bien, en primer lugar, me gustaría comentar que, como datos de partida para el proyecto que vamos a hacer, podemos utilizar del libro de desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación de segundo, de sistemas electrotécnicos y automatizados, la actividad 5.40 del tema 5 de cálculos mecánicos, ¿vale? Donde nos dice, realizar con dos grupos de alumnos un informe con los cálculos mecánicos y eléctricos de un centro de transformación. Puedes utilizar un programa informático como, por ejemplo, AmiKit de Ormazabal, que es el que estamos utilizando nosotros. Habla por aquí también de SysSet de Schneider Electric, ya os decimos que está desactualizado y que no es posible la descarga del mismo. Otro que comentan por aquí es el de Kit de proyectos de Cetin de Incoesa, ese no lo hemos probado, y Ormiblock de Ormilec, que tampoco lo hemos probado, pero que si mal no recuerdo, estos ya no existían. Entonces, bueno, lo importante de aquí es los datos que nos da para el cálculo del centro de transformación. Entonces, como datos, tenemos tensión primaria, tensión compuesta en carga del secundario, nos dice que es un CT de compañía, nosotros sabemos que uno de los primeros parámetros que debemos de decirle al programa es si se trata de un centro de transformación de compañía o un centro de transformación de abonado. Potencia del transformador, es un transformador de aceite, 250 kilovolteamperios, potencia de cortocircuito de la red, 500 megavolteamperios, neutro aislado, longitud de las líneas, en fin, aquí tenemos una serie de datos. No obstante, habrá algunos otros datos que tengamos que poner y que no vienen aquí, en estos datos que nos da, ¿vale? Pues ya vamos a ir viendo cómo podemos o inventárnoslos o recurrir a páginas de internet. Bien, empezamos entonces. Parametrización. Datos generales. Objeto del proyecto. Objeto. Este proyecto tiene por objeto definir las características de un centro de transformación. Si hacemos clic, se abre esta ventana donde nosotros podemos editar este texto, pero evidentemente siempre va a ser lo mismo, ¿no? Este proyecto tiene por objeto definir las características de un centro destinado al suministro de energía eléctrica, así como justificar y valorar los materiales empleados en el mismo. De acuerdo, aquí pues en todo caso podríamos hablar de que, bueno, podemos decir que el centro de transformación proyectado se utilizará para dar servicio. Bueno, ya ahí se terminan los campos que se pueden meter aquí. Entonces, bueno, pues tampoco deja meter más. Supongo que eso lo podremos poner después en programa de necesidades o por ahí. Pero bueno, podríamos decir aquí o borrar lo que dice, ¿vale? Y poner que es para dar servicio a unos pibos de riego o a una granja de ganadería o a una planta de residuos sólidos urbanos, una fábrica en un polígono industrial, etc. Un edificio de viviendas, una manzana para varios edificios, etc. Bien. Titular. Este centro es propiedad de, bueno, aquí tendremos que poner el nombre del propietario. Evidentemente, si fuera un centro de compañía, ¿no? Es decir, de una distribuidora, pues podríamos creer propiedad de Iberdrola, Unión Fenosa o cualquiera otra de las eléctricas que operen en nuestro territorio, ¿vale? En nuestro caso, pues lo vamos a hacer como centro de transformación de abonado. Te vamos a poner que es propiedad de Luis Arturo González Ballesteros, por ejemplo. Le damos a aceptar. Bueno, ahora dicen, ¿qué provincia se va a encontrar? Pues nosotros vamos a marcar aquí que estaría en la provincia de Albacete. Subimos para arriba. Aquí estamos. Albacete. Emplazamiento. Entonces volvemos a hacer clic. El centro se haya ubicado en... Vale. Pues... Vamos a poner en Albacete y sus coordenadas geográficas son latitud y longitud. Bueno, pues esto, lo mejor que podemos hacer para localizar estas coordenadas es oírnos directamente a Google Maps, ¿vale? Podemos venir aquí, vamos a Google Maps y ahora mismo vemos dónde estamos. Estamos aquí en el IES de Ombosco, en Albacete. Entonces, bueno, pues vamos a imaginar que el centro comercial... Vamos a salir un poco... Y vamos a... Vamos a ponerlo, pues, por ejemplo, por aquí, cerca del polígono de Campo Rosso. Vamos a ponerlo aquí. Si hacemos clic aquí, ¿veis? En el momento en que haces clic, te dice esas dos coordenadas, ¿vale? Latitud y longitud, que tú... Bueno, ahora ha ampliado esto. Bueno, las seguimos teniendo aquí. Y entonces, lo que vamos a hacer es directamente copiarlas y pegarlas en nuestro proyecto. Borramos. Hacemos... Hacemos control V. Le damos a aceptar. Y seguimos. Bueno, tenemos ya el emplazamiento. Programa de necesidades. Veamos. Se precisa el suministro de energía a una tensión de... ¿Vale? Vamos a borrar esto. Y vamos a decir que necesitamos una tensión de 400 voltios en trifásica, con una potencia máxima simultánea de potencia instalada. ¿Vale? Vamos a ver si vamos a suponer que es un centro de 250 kV. Pues vamos a suponer que tenemos una potencia instalada de 180 kW. ¿De acuerdo? Para no quedarnos cortos con el centro de transformación que vamos a utilizar. Hacemos clic en aceptar. Pasamos al siguiente campo. Red de alimentación. Aquí a la derecha, pues nos van dando, dijésemos, unas nociones de lo que se trata, ¿no? Dice, se indicarán las principales características de la red de alimentación. Dice, la alimentación a la nueva instalación eléctrica se alimentará mediante una línea de media tensión subterránea con las características siguientes. ¿Vale? Bueno, entonces... Normalmente, vamos a ver. En el libro de la línea, bueno, pues nos habla sobre la longitud total de las líneas aéreas que llegan hasta el centro de transformación. Dice que son de 98 kilómetros. ¿Vale? Nos dice que la capacidad de esas líneas es esta. La longitud total de líneas subterráneas es de 2 kilómetros con esta capacidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, se trataría de una línea aérea que cuando, evidentemente, llega al centro de transformación se convierte en subterránea. ¿Vale? Pero es una línea aérea, pues, podríamos decir de estas características, ¿no? Una línea de media tensión con las siguientes características. Podemos escribir aquí... Línea aérea de... Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que podemos aclarar también, ahora que estamos haciendo esto, es que los datos de esta línea se correspondan con los de la línea que vamos a proyectar con Imedexa. Es decir, si cuando terminemos nuestra línea con Imedexa nos sale una línea de X kilómetros, pues, esa será la distancia que tendremos que utilizar aquí, ¿vale? Y más características de la línea, capacidad, etcétera, pero eso lo tenemos todo en el proyecto de Imedexa, que habremos hecho previamente a este. Bueno, ahora podemos escribir una línea aérea de, según nos decía aquí, 98 kilómetros. 98 kilómetros. Capacidad 0,006 microfaradios. Bueno, eso no hace falta que lo pongamos. Subterránea de 2 kilómetros, ¿vale? Vale. Subterráneas, efectivamente. De 2 kilómetros y de 20.000 voltios de tensión. Se podría especificar más el tipo de cables que son, la capacidad, etcétera. Eso ya lo podríamos sacar todo mirando en nuestro proyecto de Imedexa. Tenemos todas las características de la línea, completamente ahí de la línea aérea, no subterránea. Bien, le damos a aceptar. Tiene aquí un portafirmas, ¿vale? Entonces, dice, es la técnico competente, don Doña, ¿vale? Y aquí, técnico proyectista, pues aquí es donde hay que poner el nombre y apellidos del alumno que está haciendo el proyecto. ¿Vale? Ponemos nombre y apellidos del alumno. Vamos a poner simplemente nombre y apellidos para que luego no salga lo del alumno por ahí. Le damos a aceptar. Bien, seguimos. Red eléctrica, compañía. ¿Veis? Automáticamente la compañía suministradora es Iberdrola. Es decir, el software, ya sabes, según en la provincia, que le hemos dicho al principio, ¿veis? Provincia Albacete. Él ya sabe que aquí los que suministran la electricidad son Iberdrola, IDE, ¿vale? Y no hay opción de coger otra porque no hay otra compañía con la que nos podamos, dijésemos, contratar. Son ellos los que hacen aquí la distribución, ¿vale? No hay para elegir. Tensión de servicio, 20 kilovoltios, efectivamente. Frecuencia, ¿vale? En hercios, 50 hercios. ¿Veis? Eso tampoco se puede cambiar. Al ser una línea de distribución, sabemos que será también de 20 kilovoltios. Tampoco se puede modificar. Intensidad de bucle, ¿vale? Venimos aquí. Nos dice la intensidad nominal de bucle es de 400 amperios. Aquí sí que nos dejaría elegir entre 400 o 630, ¿vale? Entonces, en principio, vamos a dejar 400. Vamos a ver aquí si en las premisas de los datos que daba aparece algo referido a la intensidad de bucle. No hay nada, ¿vale? Pues nada, dejamos los 400 amperios. Dice potencia de cortocircuito en megavoltiamperios, ¿vale? Y potencia de cortocircuito en megavoltiamperios de la línea de alimentación. Este valor está definido por cada compañía eléctrica según la tensión de servicio. Es decir, si nosotros vamos a coger 20 kilovoltios, pues estará ahí, ¿vale? Vemos que nos dejaría elegir entre 350 y 500. Vamos a ver. Aquí sí que nos dice que la potencia de cortocircuito de la red es de 500 megavoltiamperios. Por tanto, este sí que es un valor, un dato que tenemos en el ejercicio 5.40 del libro y vamos a poner entonces los 500 megavoltiamperios. Intensidad de cortocircuito nominal en kiloamperios. Nos ofrece 16 o 20. Vamos a ver. Intensidad de cortocircuito nominal. Potencia de cortocircuito, neutro aislado, longitud total, capacidad, longitud total, capacidad, tiempo de duración del defecto, nivel de aislamiento, de la instalación, resistividad del terreno, centro de transformación prefabricado. Vale. No dice nada de la intensidad de cortocircuito nominal. Nos da a elegir entre estas dos, pues vamos a dejarla de 16 kilomperios. Será un valor también asociado a la red, ¿vale? Entonces, vale. Pasamos ya a lo que es el centro de transformación. Dice, tipo de centro, centro de compañía. No, nosotros hemos dicho que va a ser centro de abonado o de cliente. En este caso utilizo la palabra cliente. Centro de transformación tipo cliente con medición de energía en media tensión, ¿vale? Es decir, o sea, que va a llevar una celda de medida en la parte de media tensión, junto a las celdas de maniobra, ¿eh? Para poder dar servicio y quitar servicio. Entonces, evidentemente, ¿qué ocurre? Que cuando lo coges de compañía, ellos no tienen celda de medida, no necesitan ahí, ¿vale? ¿No veis? No incluye medición de energía en media tensión. Entonces, cogemos el de cliente. Modelo de centro. Centro definido completamente por el usuario o centro de transformación compacto bajo poste. Vamos a dejarlo definido por el usuario para poder seguir eligiendo a nosotros las distintas premisas. Tensión asignada en kilovoltios. ¿Vale? Pues, 24,36 sería de 24, puesto que nuestra línea va a ser de 20, ¿vale? Pues, 24 kilovoltios. Tipo de aparamenta de media tensión. Esto ya es el tipo de aparamenta que llevan ellos en su fábrica. Aquí concretamente dicen que es la CGM Cosmos Modular, ¿vale? Puede ser modular, quiere decir que vendría de esta manera, celdas modulares de aislamiento y corte en gas del sistema CGM Cosmos extensibles a ambos lados para futuras ampliaciones o cambios de disposición en el centro de transformación. Esto quiere decir que si utilizamos este tipo de aparamenta y se estropea, por ejemplo, esta celda de entrada de línea, ¿vale? O esta celda de protección, ¿de acuerdo? Con los fusibles o esta otra celda de maniobra, pues en un momento dado puedes sustituir solamente esta celda por otra nueva, ¿vale? De la otra manera, si cogemos el compacto vienen las tres celdas juntas y aunque genera un poco más de espacio en lo que es el edificio, dijésemos, donde se va a instalar el centro de transformación, luego puede resultar más compleja la sustitución de una de estas celdas por otra puesto que va todo integrado en un mismo bloque. ¿No veis? En este caso dice celdas compactas de aislamiento y corte en gas del sistema CGM Cosmos ciegas o extensibles a ambos lados para futuras ampliaciones o cambios de disposición en el centro de transformación. En nuestro caso, pues, vamos a coger la modular. Clasificación IAC. Bueno, dice con clasificación IAC o sin clasificación IAC, ¿vale? Vamos a ver. En principio escogemos con clasificación IAC, dice aparamenta con clasificación IEC, ¿vale? Según C, es decir, que se acoge a la normativa, ¿vale? Del Comité Electrotécnico Internacional y es mejor así puesto que dijésemos cumple con toda esa homologación y esa normativa. Tipo de control. Equipo de automatización completo, ¿vale? Puede ser equipo de automatización completo, transferencia automática de líneas, maniobra motorizada local de las celdas. En este caso vemos aquí que... Maniobra motorizada de las celdas de media tensión con control local mediante botonera. No hay elementos de automatización, ¿vale? Pero sí que es cierto que una vez que tú pulsas un botón para hacer la maniobra no tienes que estar insertando la llave manual para hacer el giro, que sabéis que está muy duro, ¿eh? Y luego da unos golpes bastante fuertes en el centro de transformación, ¿vale? El centro de transformación es más seguro, más fácil, más versátil, mejor para todo. Y... O no hay elementos de control. En este caso, como el centro de transformación de prácticas que tenemos aquí en el IER de Ombosco, que sabéis que tenemos que insertar la llave y girar a mano hasta que conseguimos hacer la maniobra de puesta a tierra, desconexión, puesta a tierra, conexión, ¿vale? Motorizada, transferencia automática o equipo de automatización completo. Bueno, dice un centro de transformación automatizado con celdas de media tensión con maniobra motorizada, unidades de control integrado Ecor.RCI, unidad compacta de telemando Ecor.UCT, que permite actuar a distancia de la manera que se considere adecuada en cada caso. Vale, pues en nuestro caso vamos a coger uno de estos, equipo de automatización completo. Es conveniente destacar que una vez que terminamos la parametrización del proyecto y le damos para que nos calcule el centro de transformación, se nos da la posibilidad de añadir o quitar algunos de estos elementos o modificar. Es decir, si ahora hemos elegido equipo de automatización completo y luego más adelante vemos que esto sale muy caro, porque veremos el presupuesto, y preferimos cambiar a transferencia automática de línea o simplemente maniobra motorizada local de las celdas, podemos hacerlo. Conexión a la red. Bien, conexión del centro de transformación a la red de suministro. La forma de conexión determina el número de celdas de línea o de interruptor en carga. Se deben introducir en este punto tanto las conectadas como las de reserva. Bien, tenemos dos entradas salidas, podrían ser tres entradas salidas, cuatro entradas salidas, cinco, seis, siete, hasta ocho, nueve, diez o incluso hasta diez entradas barra salidas. Podría ser también acometida lateral a embarrado, acometida lateral a embarrado, centro cuenta con una sola línea de entrada que acomete a través de una celda de interruptor en carga. Ahora, dos entradas salidas, bien, vamos a darle la posibilidad de tener dos entradas barra salidas, que aunque alguna de ellas luego no se utilizara, siempre viene bien dejarla como reserva. Bien, ahora, reserva de espacio para celdas. Dice, reservar espacio para alguna celda de línea adicional, entrada barra salida de media tensión que se incorporará al centro de transformación en el futuro. Siempre es conveniente reservar. Yo reservaría espacio para dos celdas. ¿Que luego te hace falta? Bien, que no, pues es un hueco que tienes ahí que tampoco te estorba. Transformadores de potencia. Con un transformador, con dos transformadores, con tres, hasta con cuatro transformadores, en principio nosotros lo vamos a hacer con un solo transformador. Reservar espacio para transformadores, lo mismo que con la celda, vamos a reservar espacio para otro posible transformador. Datos del transformador. Potencia del transformador en kilovolteamperios, 400 kilovolteamperios, no en nuestro caso, recordad que estábamos hablando de un transformador de aceite de 250 kilovolteamperios. Bien, en este caso diríamos 250 kilovolteamperios. Tensión primaria del transformador, 20 kilovoltios, eso estaría correcto porque es la de la línea que nos llega. Tipo de aislamiento del transformador. Aislamiento esternatural biodegradable, ¿veis? Sería este transformador. También podría ser aislamiento seco, resinas epoxi con silicona. O aislamiento con aceite, que es el transformador más sencillo. Vamos a dejar este, el aislamiento con aceite, porque... Aquí recordad que nos decía que era un transformador de aceite, ¿vale? Es decir, son los transformadores más básicos, más sencillos y también evidentemente los más económicos, ¿vale? Quizás también luego también los más fáciles de mantener, ¿vale? Porque llevarán una válvula para hacer el cambio del aceite, de los piralenos que llevan y siempre resultará más económico uno de estos. Que si utilizamos, por ejemplo, uno de estos con esternatural biodegradable, pues que llevará unos materiales para refrigerar, ¿vale? Son biodegradables y serán más caros que el otro, ¿de acuerdo? Aunque puedan resultar más ecológicos. Pues bueno, en nuestro caso, vamos a hacerlo con aceite. Evidentemente, al final, el que te decidirá si quiere un tipo de centro de transformación u otro será el cliente que lo va a encargar, ¿de acuerdo? Bien. Celda de protección del transformador. Protección del transformador con fusibles o con interruptor automático. En nuestro caso lo vamos a hacer con fusibles, que es como la celda que tenemos aquí en el instituto y que ya hemos visto. Protección del transformador 1. Sobre intensidad, tres fases y neutro. Sobre intensidad, tres fases y neutro sensible. Lo dejaremos normal. 3 por 50 barra 51 y neutro 50 N barra 51. Mayor sensibilidad, lo dejamos así. Tenemos aquí otra opción, sin protección electrónica, no incorpora relés y lo ponemos aquí a tres fases y neutro. Toroidales de protección del transformador 1. Rango 5 amperios 100. Esto no lo pone ya él automáticamente. Dice el rango de captación de los transformadores toroidales de medida será entre 5 y 100 amperios nominales. Alimentación de protección del transformador 1. Alimentación auxiliar. No hay otra opción. La unidad de protección precisa de un sistema de alimentación auxiliar. Protección propia del transformador. Utilizará un termómetro. El transformador 1 incluye un termómetro con contactos auxiliares. Podría ser un termómetro o un relé de GPT-2. Una protección propia de tipo de GPT-2. Recuerdo que esto lo estudiamos en uno de los temas del libro. Es otro tipo de relé. Un tipo de protección térmica distinto. Que detecta también gases. Entonces vamos a poner este. Tensión secundaria del transformador 1. 400 voltios en vacío. Podríamos tener 400 voltios o tener la opción de elegir entre 230 y 400 voltios. Yo voy a poner esta. La de dos secundarios con 230 y 400 voltios en vacío entre fases respectivamente. Entonces vamos a poner así para tener la opción de tener las dos tensiones. Número de salidas B1 del transformador. Tenemos interruptor en carga más una salida con fusibles. Podría ser interruptor en carga con cuatro salidas. Seis, ocho. Interruptor automático en baja tensión. Con una salida. Un cuadro especial. No lleva cuadro de baja. Bueno, vamos a poner interruptor automático en baja tensión. Más ocho salidas con fusibles. Número de salidas B2 del transformador 1. Interruptor en carga más una salida con fusibles. Sería la otra parte. Vamos a ponerlo igual. Y protección física del transformador. Protección con cerradura. Está separado por medio de una protección con cerradura. Bien, pues hemos puesto como protección física del transformador protección con cerradura. No nos daba otra opción. Vamos ya a los datos de la protección general. Celda de protección general. Celda de protección con fusibles. Es la que hemos elegido. Bueno, sobre intensidad de tres fases y neutro. Rango 5 o 100 amperios. Es el rango de captación de los transformadores toroidales de medida. Alimentación de protección general. Una alimentación auxiliar. Dice que la unidad de protección precisa de un sistema de alimentación auxiliar. Bien, la medida de energía. La potencia contratada en kilovatios. Dice valor desconocido en proyecto. Si conocemos el valor de la potencia contratada. ¿Vale? Pues podemos especificarlo. Nosotros habíamos dicho antes arriba al principio. Pues habíamos hablado de una potencia instalada. ¿Vale? Vamos a ver. Programa de necesidades. 400 voltios. Red de alimentación. Porta firma. Red eléctrica. Bueno, si mal no recuerdo, ya hemos dicho sí. Aquí. Una potencia máxima simultánea de 180 kilovatios. ¿Vale? Entonces, bueno, eso nos da una idea de que la potencia contratada. ¿Vale? Potencia contratada, valor desconocido en el proyecto. O podemos decir, se conoce el valor. Dice, se conoce el valor exacto de la potencia que se va a contratar. Este valor nos indicará el tipo de cliente según la normativa. Entonces, bueno, valor de la potencia contratada. Dice, valor de la potencia contratada para la instalación en kilovatios con un coseno de fi de 0.9, 22,5. Pues en nuestro caso, en kilovatios no pueden ser esos. No pueden ser 22 kilovatios porque si vamos a tener una potencia instalada de 180, pues mínimo deberemos contratar unos 190. Vamos a probar a ponerlo. Tipo de cliente. Tipo 3. Contador electrónico medida clase 1T. Tensión clase 0.5T. O clase 0.5S, pendiente de aprobación. Tipo 3. A tarifa, medida a tarifa con contador electrónico. Vamos a poner esto, a tarifa. Tipo de tarificador. Tarificador electrónico digital. No hay otra opción. Separación compañía-cliente. Separación física entre compañía y cliente. Separación en edificios distintos. O simplemente una puerta y malla con puerta. Dos puertas y malla. Dos puertas y malla con puerta. Vamos a poner en este caso con dos puertas y una malla con puerta. Seccionamiento de compañía. Seccionamiento con interruptor y fusibles. Ahí que en la parte de compañía hay otras celdas de seccionamiento. Seccionamiento con interruptor y puesta a tierra. Vamos a poner uno de estos. Las partes de compañía y cliente están separadas eléctricamente por medio de un seccionador con capacidad de seccionamiento por parte de la compañía suministradora. Seccionamiento de cliente. Sin seccionamiento, evidentemente. Y vamos ya a ver la parte del edificio. Dice alimentación de servicios auxiliares. Celda de alimentación de servicios auxiliares. Sin alimentación de servicios auxiliares o alimentación de servicios auxiliares externa. Vamos a disponer en nuestro centro de transformación de una celda de alimentación para servicios auxiliares. Modelo de edificio de seccionamiento y transformación. PFU. Bueno, aquí lo vamos viendo. PFU se trata de un centro de transformación prefabricado tipo caseta con envolvente de hormigón y estructura monobloque. Obra civil en edificio de otros usos. Este sería el que vemos normalmente cuando vamos por la calle y pasamos por un edificio que tiene ahí instalado el centro de transformación. Obra civil en edificio independiente. Estos son los antiguos. Vamos a poner prefabricado. Tipo caseta que son los más normales. Líneas de media tensión. Tipo de conexión. Unido a tierra a través de impedancia o conexión desconocida. Vamos a ponerla unida a tierra a través de impedancia. Resistencia del neutro en ohmios. La reactancia del neutro tiene un valor de 0 ohmios. Si hemos podido realizar medidas para ver cómo es la resistencia del neutro, pues de entre toda esta gama, dijésemos, podemos seleccionar la que más se acerque a nuestro valor. En nuestro caso vamos a poner 6 ohmios. Deberíamos reactancia del neutro, habla de 25 ohmios. Pues vamos a dejar ese valor, ¿vale? De 25 ohmios como media. Deberíamos medir para conocerlo exactamente. Protecciones. Tipo de protecciones. Asignación automática o definidas por el usuario. Dice, en este caso el usuario seleccionará o condicionará parcial o totalmente la elección de las tierras. Solo en caso de no ser posible respetar las elecciones del usuario, el programa buscará la tierra más apropiada informando de este hecho. Bueno, en nuestro caso vamos a decirle que lo haga él automáticamente. El programa seleccionará la configuración más apropiada en función de las restricciones existentes para esta selección y considerando todos los elementos de esta instalación. Pasamos ya al apartado de red de tierras. Separación de tierras. No es necesario separar. O se separan las tierras. Necesariamente se dispondrán dos tierras distintas independientemente del resultado de los cálculos. Tierras. En el edificio de transformación. Tipo de red de tierras de protección. Asignación automática o definidas por el usuario. Vamos a dejar que sea el programa el que lo haga. Tipo de red de tierras de servicio. Lo dejaremos también en automático. Y por último, la resistividad del terreno. Este sí que era un valor que nos venía dado, de acuerdo, aquí en el libro, recordáis. Resistividad del terreno de 350 ohmios por metro. Recordad que estamos en el ejercicio 5.40 del tema 5, página 215 del libro de desarrollo de redes eléctricas y centro de transformación. Entonces, 350 ohmios por metro. Volvemos al programa. Y elegimos 350 ohmios por metro. Nos dice que se trata de un terreno de granito o grés muy alterado, cuya resistividad aproximada es de 350 ohmios por metro. Bien, pues ya tendríamos la parametrización completa para este proyecto. Aquí en título del proyecto vamos a poner proyecto CT de REC, desarrollo de redes eléctricas y centro de transformación. Segundo sea, y es Don Bosco Albacete. Bien, pues una vez que tenemos hecha la parametrización completa, lo único que tenemos que hacer es tocar aquí en este botón que nos dice construir proyecto. Este nos daría la opción de cerrar o de guardar proyecto. Bien, vamos a tocar en construir proyecto. Tocamos en construir proyecto. La construcción del proyecto ha finalizado. Puede acceder al esquema, el presupuesto o la memoria. Tocamos en aceptar y ahora ya vemos que se aparecen aquí el esquema, el presupuesto y la memoria. Entonces, bueno, vamos a tocar aquí en esquema. Los cambios realizados en esta pantalla no están sujetos a ningún control por parte del programa. Entonces, bueno, vemos que tenemos aquí el esquema del centro de transformación con las celdas motorizadas, como las habíamos elegido automáticas. Las celdas de entrada, la celda de protección. Aquí tenemos la celda de medida. ¿Veis? Medida CGM Cosmos. Protección del transformador. Celda de remonte a protección general. Seccionamiento de compañía. Interruptor seccionador. Salida 1. Interruptor seccionador. Y aquí tenemos alimentación de servicios auxiliares. Vemos que si vamos pasando el ratón por encima de cada una de las celdas, el programa nos dice de qué celda se trata. Este sería el centro de transformación o el transformador, la máquina. Cuadro de baja tensión B1 y cuadro de baja tensión B2. Lo hemos puesto los dos. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que nos permite generar un CAD. Ahora lo haremos. Un fichero de AutoCAD, ¿vale? Con este esquema. Por si luego lo quisiéramos adjuntar al proyecto, puesto que esto no lo mete en la memoria final del proyecto. Aquí tenemos ver esquema eléctrico en imágenes. Esto está muy bien porque si hacemos clic aquí, vemos cómo quedaría físicamente implementado el centro de transformación. Esto sería la vista en planta de los dos cuadros de baja, ¿veis? Con las bases tripolares verticales de fusibles para los cuadros de baja y todas las celdas que hemos diseñado en nuestro centro de transformación. Lo podemos hacer clic. Lo vemos de esta otra manera. Medida. Bueno, ahí incluso se veía la puerta, ¿vale? De separación que habíamos puesto entre lo que era la parte de compañía y la parte de agonado. Puesto que no veis, aquí sería, bueno, celda de protección con fusibles, protección general. A partir de aquí sería la parte de compañía. Estas tres, celda de compañía y esta es la de los servicios auxiliares. Vale, entonces, bueno, tenemos las dos formas de visualizarlo. Aquí vemos la máquina. Y ahora lo que vamos a hacer es tocar aquí para generar el CAD, ¿vale? No se pudo determinar el plano del edificio. Contacte con amikit.arrobaormazaval.com Bien, le daríamos a aceptar. Entonces, parece ser que a lo mejor por el número de celdas que dispone este centro de transformación no es capaz de generar el fichero en AutoCAD con este esquema, ¿vale? Porque no saca un edificio prefabricado a lo mejor que sea capaz de albergar todas estas celdas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habría que elegir a lo mejor un tipo compacto o quitar la parte esta de compañía automatizada o quitar a lo mejor uno de los dos cuadros de baja, es decir, hacer pruebas para que te genere el fichero de AutoCAD. Pero bueno, eso no tendría ningún inconveniente. Bien, vamos a ver. Bueno, esto está inhabilitado. Aquí nos deja, ¿veis? Añadir material. ¿Veis? Los cambios realizados en esta pantalla no están sujetos a ningún control por parte del programa. Podríamos añadir material, ¿vale? Es decir, ¿no veis? De obra civil, envolventes, centro de transformación, CTC, compacto bajo poste, edificio de obra civil, miniblock, equipo de media tensión, transformador, equipo de baja. Por ejemplo, decimos equipo de media, celdas, módulo básico para CT, celdas de aislamiento con gas modulares, con gas compactas. Esto sí queremos añadir, ¿vale? Entonces nosotros en principio no vamos a añadir nada, ¿vale? En todo caso lo que haríamos sería mejor quitar algo después. Bueno, aquí tenemos la memoria y aquí el presupuesto. Aquí en esta parte tenemos lo que es la definición, que es lo mismo que habíamos ido diciendo antes, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto el esquema. Vamos a ver ahora el presupuesto. Dice, los precios que se presentan son orientativos. Pongas en contacto con la delegación comercial de Ormazábal, más cercana. Bueno, vemos que el total del presupuesto es de 94.013 euros, ¿vale? Ajusto de precios, suma subtotales, imprevistos. Podemos poner un porcentaje de imprevistos si quisiéramos. Aquí tenemos los precios de todo lo que hemos puesto a nosotros. Y, bueno, en principio no sé si no se aprecia que se haya aplicado ningún tipo de IVA. ¿De acuerdo? Y vamos aquí, veis, aquí ahora cuando accedemos a la parte de presupuesto es cuando nos deja borrar capítulos. ¿Vale? Es decir, o sea, que tenemos aquí generar un fichero de tipo BC3, ¿vale? O generar, si queremos, o editar la hoja de cálculo, ¿eh? Para ponerlo en formato de Excel para nuestro proyecto. Y, bueno, aquí nos dejaría borrar algún que otro capítulo. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver la memoria, que sería la parte más importante. Entonces, bueno, podemos incluir la lista de parámetros. Si tocamos aquí en proyecto completo, en teoría, debería de generar todos estos apartados. Pero, bueno, por si acaso vamos a tocar en memoria, cálculos, pliego de condiciones, presupuesto, listado de planos y estudio básico de seguridad y salud. Le vamos a dar a generar apartados. El programa está procesando ahora para generar todos estos apartados del proyecto. Veis, él genera un listado de planos, pero no los planos en sí. Entonces, vemos que en la carpeta Documents, AmiKit, Proyectos, Proyecto 4, habría generado la lista de parámetros. Ahora entraremos a otro de los proyectos creados anteriormente para ver cómo son los planos de AutoCAD que genera el programa. ¿Vale? Vale, entonces le damos aquí a generar apartados seleccionados. Bueno, a ver si nos lo abre aquí en Word. Muy bien. Vale, aquí tenemos la memoria. Resumen de características, etc. Aquí estaría todo. Bueno, voy a cerrar un momento el archivo. Y dejadme ir a la carpeta de AmiKit. Aquí, AmiKit, Proyectos, veis, sería aquí Proyecto 4, veis, y aquí tendríamos todo el proyecto. ¿Vale? Nuevamente en el de memoria, ¿vale? Es donde estaría en principio todo. ¿Vale? ¿Vale? Bien, es muy importante destacar una cosa, ¿vale? Es decir, en el manual del software de AmiKit nos dice, bueno, pues nos explica un poquito cuando lo vais a instalar. Te va a instalar también el SQL Server 2012, ¿vale? Es decir, ciertas cosas que si tu ordenador no tiene debería tener y lo puede descargar en el mismo momento. Y, bueno, luego ya nos dice la entrada al programa, lo que hemos ido haciendo nosotros, realizar un proyecto nuevo, la parametrización, el tema de construir, ¿vale? Como podemos ver el esquema, variar materiales, añadir materiales, añadir nuevos elementos, que es lo que hemos estado viendo, borrar materiales, seleccionando dicho material, ¿vale? Pinchando sobre él y posteriormente haciendo clic en el icono borrar material, ¿veis? Sería tan fácil como hacer eso, ¿vale? O sustituir material, definición, etcétera. Podemos hacerlo directamente desde el esquema, ¿vale? Ahora probamos sustituir materiales, sustituir un material por otro, características del material, le vemos el centro de transformación, generar planos, generar CAD, ¿vale? Se generan dos planos, aparece la siguiente pantalla, los planos quedarán almacenados en la carpeta del proyecto, ver esquema eléctrico o imágenes, lo que hemos estado viendo. Tenemos también el presupuesto, ¿vale? Variar materiales, borrar capítulos, ajuste de presupuesto, ajustar precios. Se puede añadir un porcentaje de imprevistos, generar y editar el presupuesto, bien, la parte de la memoria, generar los apartados seleccionados, que es lo que hemos hecho. Dice, los documentos quedan almacenados en la carpeta del proyecto, actualizar campos, esto es importante, ¿vale? Fijaros bien, una vez generado un proyecto completo y ya en el documento de texto, para generar el índice se deben actualizar los campos. Para ello, pulsar en el texto actualizar los campos para regenerar el índice, hacer clic en el botón derecho y seleccionar la opción actualizar campos. ¿Vale? Entonces tenemos que ir, para poder generar el proyecto, vamos a ir al proyecto completo. Bueno, caráculo, estudio básico, lista de parámetros, lista de parámetros, pliego, presupuesto, aquí, proyecto, ¿veis? Aquí estaría todo, él sí que genera, no es como Imedexa, que os acordáis que dejaba todos los ficheros, cada uno por su parte y luego los tienes que juntar tú todos. Aquí sí que, aparte de generar los apartados del proyecto, cada uno en un Word, luego te genera él un único Word con el proyecto completo que lo incluye todo. Pero, tenemos que hacer esto, ¿vale? Simplemente venimos aquí, donde dice actualizar los campos para regenerar el índice. ¿Ve? Nos está diciendo lo que tenemos que hacer es, seleccionamos esto, pulsamos botón derecho y tocamos en actualizar campos. ¿Vale? Es decir, en la página número 2, te lo está diciendo él, actualizar los campos para regenerar el índice. Lo seleccionamos, pulsamos botón derecho y en este menú pulsamos en actualizar campos. ¿Veis? Y automáticamente él genera la memoria, perdón, genera el índice de todos los apartados del proyecto y con el número de página donde ha quedado cada uno. Es decir, aquí ya tendríamos nuestro proyecto completo. ¿Vale? Así es como genera el índice. Aquí parece que le deja como un cierto sombreado, pues oye, que luego tú esto lo quieres editar y si no, pues lo dejas así y ya está, ¿vale? ¿Vale? Proyecto de centro de transformación, proyecto de centro de transformación, el título que nosotros hayamos puesto, de regs, segundo 6, don Bosco Albacete. Y aquí ya tenemos todo, ¿vale? La memoria, toda la normativa. Esto es lo bueno que tiene también que al estar en Word, luego, por ejemplo, si esto ha quedado así y tú todas estas normas, pues a lo mejor quieres bajarlo un poco, pues es fácilmente editable. Hay que hacerlo también con cuidado porque en el momento en que movemos algo, podríamos estar moviendo algo del índice. Es decir, si yo ahora mismo he tirado tres para abajo, pues puedo hacer que alguno de los apartados luego no cuadre en su página, ¿vale? Pero claro, esto justo aquí, pues no queda muy bien. Luego también podemos reajustar el índice, ¿vale? Pero en definitiva aquí tenemos todo el proyecto ya completo, preparado para guardar, pasar a PDF, imprimir o lo que quisiéramos. ¿Qué es lo único que faltaría? ¿Qué es lo único que faltaría? Pues los planos, ¿vale? Los planos anotocados que hemos visto que en el caso anterior, ¿veis? Tenemos todos los cálculos también, ¿eh? Intensidad de media tensión, intensidad de baja tensión, ¿vale? Cálculo de las instalaciones de cortocircuito, cortocircuito en el lado de media, en el lado de baja, dimensionado del embarrado, comprobación por densidad de corriente, por solicitación electrodinámica, etc. ¿Vale? Tenemos todos los cálculos y tenemos todas las partes del proyecto. El pliego de condiciones como apartado 3. Y encontraremos también el presupuesto, ¿de acuerdo? Desglosado, ¿eh? Y solamente nos quedaría los planos, ¿veis? Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos indicando su nombre y contenido. Plano, una ubicación geográfica, ¿veis? Ubicación geográfica del centro de transformación, ¿veis? En este caso también, lo que pasa es que si ya eso lo hemos puesto en la línea de IMEDEXA, porque ahí debe de aparecer también el centro, este sería lo que hacíamos, sería lo que hacíamos con SIGPAC o IVERPIS, ¿recordáis? Ubicación geográfica del centro de transformación. Vistas interiores, alzado y planta y esquema unifilar. Este sí que podríamos coger el esquema de celdas que generaba él y el de alzado y planta, ¿vale? Si lo hubiéramos exportado TOCAD, vistas exteriores y red de tierras, ¿vale? Eso sería cuestión de cogerlo y anexarlo. Y por último, un estudio básico de seguridad y salud. ¿De acuerdo? Con esto termina el proyecto. El técnico competente, nombre y apellidos, ¿vale? Y ahí lo tendríamos. Bien, pues así quedaría el proyecto. Bueno, no voy a guardar cambios, perfectamente definido. A falta de esos esquemas que hemos visto que en este caso no ha generado, ¿vale? Bueno, yo aquí tengo otro. Se generó también el BC3, pero los esquemas de autocad veo que tampoco están. En el proyecto 3, vamos a ver en el proyecto 2. Presupuesto, listado de planos, de parámetros. Aquí tampoco, no sé si es que habrá algún problema. Aquí, por ejemplo, en el proyecto 1 sí que tenemos un fichero de WG con los planos, ¿vale? Vamos a abrirlo, a ver cómo es el plano que generó. Bien, entonces hemos visto que, al igual que en el proyecto anterior, en el de línea aérea, utilizamos una ubicación geográfica del centro de transformación. Bien, pues este es el plano que genera. Vamos a hacer zoom sobre él. Vemos que aquí tenemos lo que sería la vista en alzado de lo que son las tres celdas del centro de transformación. Aquí veríamos la base tripolar vertical, el cuadro de baja. Aquí la máquina, el centro de transformación. Y esto sería visto en planta, ¿vale? Es decir, como se verían, las tres celdas en planta. Y aquí tendríamos el centro de transformación, ¿vale? Con los tres borners de entrada de la línea subterránea, de alta, y la parte de baja. ¿Vale? Las tres fases y el neutro de la parte de baja para sacar ya aquí al cuadro de baja tensión, que sería este que vemos aquí. Te genera también lo que sería un esquema unifilar, ¿vale? De las celdas y cómo va hasta la máquina y al cuadro de baja tensión. ¿Vale? Ormazábal, tal, dibujado por, revisado, aprobado. Bueno, un A3, ¿eh? Que luego nosotros, pues, podemos pasar también a un PDF para juntar a nuestro proyecto. De acuerdo, pues, esto es lo que el programa, funcionando bien, debería de haber generado, ¿vale? Pero no hay problema porque sería cuestión de ver si es que hay que quitar alguna que otra celda o qué es lo que ha pasado ahí para que no haya sido capaz, en esta ocasión, de generar este esquema. Bien, pues, este ha sido, entonces, ¿vale? Nos quedaría, como siempre, darle aquí para guardar el proyecto, ¿vale? Se ha guardado el proyecto correctamente, se guardará como proyecto número 4. Él va, como, creando una lista de proyectos. Por eso es conveniente que nosotros también demos un nombre a cada uno de ellos, ¿vale? Y ahora ya, pues, podríamos tocar aquí en cerrar proyecto y habríamos terminado. Bueno, vemos un último vistazo, si queréis, a la carpeta, ¿vale? Con todo lo que genera. Genera un fichero, bueno, un archivo de cálculos, estudio básico de seguridad y salud, lista de parámetros, listado de planos, la memoria, el pliego de condiciones, el presupuesto y uno con el proyecto completo, que es el más interesante. Recordar que hay que hacer clic en botón derecho, como nos decía el manual, para actualizar los campos y regenerar el índice y que quede ya todo perfectamente definido. Nosotros ya lo hemos hecho anteriormente y aquí lo tenemos. Bueno, ahora vuelve a pedirlo, ¿vale? Porque no habíamos guardado, ¿eh? Entonces, simplemente acordar. Botón derecho, actualizar campos, nos genera el índice. Y ahora ya sí que le damos aquí a guardar para que lo guarde los cambios del proyecto 4. Y con eso tendríamos el proyecto terminado con el software de Amikid de Ormazábal. ¿Está seguro de que desea cerrar el proyecto? Las modificaciones que no hayan sido guardadas se perderán. Bueno, ya acabamos de dar a guardar, o sea que le damos a aceptar. Y ahora ya podríamos empezar un nuevo proyecto o bien salir del programa. Bien, con esto terminamos este vídeo y quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración en el manejo de este software Amikid para el cálculo y la creación de proyectos de centros de transformación. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos por el canal.